vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic bloteca bienvenidos a intemporal bienvenidos a timeless el nuevo formato de magic arena en el cual en el vídeo ayer me puse muy serio y dije que el mazo era que el formato era un desastre absoluto que estaba roto por todos lados pero por otro lado también dije que me encanta lo adoro y que me he divertido muchísimo y llevo dos días o tres ya jugando prácticamente todo el rato timeless y no he tocado ningún otro formato ni se me ha pasado siquiera por la cabeza yo estoy probando diferentes mazos diferentes estrategias y jugando contra muchos tipos de rivales me estoy encontrando muchos mazos olvidados de antiguos estándares de antiguos históricos de otras épocas porque claro en en timeless hay cartas de otras épocas absolutamente loquísimas como es el caso de la micropotencia es una de las razones por las que os he dicho que el formato está roto porque puedes jugar 4 en el crópotencia vale una de las cartas más poderosas de la historia de este juego que está restringida a una copia en vintage en el formato físico real más poderoso de magic y también puedes llevar cuatro rituales siniestros y de hecho hoy os traigo un mazo que busca hacer maná ritual negro en el primer turno robarte 8 o 10 o 12 cartas o lo que sea y ganar en el segundo turno como pues en el segundo turno jugando otras 10 cartas más y unos tarcillos de agonía y dirás cómo vas a jugar 10 cartas en un solo turno no es imposible es relativamente factible porque llevamos un montón de cartas de coste cero que aportan algo vale coste cero coste cero aunque bueno las jugadas simplemente porque cuestan cero coste uno más rituales siniestros que generan maná la disputa mortal con la cual tampoco es que pierdas mucho maná y sigues profundizando en más robar más cartas etcétera etcétera el demoní tutor para buscarte cosas el aprendiz de los marcitos una de las cartas claves siempre gracias un hechizo que sea de instantáneo o de conjuro ya hace drenar vida de uno o copies hechizos y resulta que los tarcillos de agonía son copias la tormenta vale así que funciona con tormenta de hecho es por ello que llevamos también capear el temporal de hecho es mucho más fácil ganar con aprendiz de flos marcitos capear el temporal realmente que casi con zarcillos de agonía es es igual de fácil realmente con las dos pero bueno como que tienes diferentes win conditions además puedes hacer un capear el temporal irte a 20 o 30 vidas y decir pues me voy a robar otras 10 o 12 cartas con la necropotencia y ya te intento combar al siguiente turno no es decir el mazo al final si no combáis el mismo turno pues podrá ganar un montón de vidas intentarlo al siguiente pero es que además suplicar al espejo te va a permitir jugar esos zarcillos y suplicarle al espejo es un hechizo adicional vale lo juegas sacrificas un permanente guarro el que sea y juegas zarcillos por tanto es un hechizo más que sumará a todo el tema pues como digo maná ritual negro de primer turno de segundo turno llegado a ganar alguna vez veremos ahora en las partidas si nos sale de tercer turno gano también unas poquitas veces más y sobre todo ganas de cuarto turno de quinto turno por tanto tampoco nos vengamos demasiado arriba el mazo no es invencible cualquier quita cartas contra hechizo mazo muy agresivo puede ponerte contra las cuerdas y no consigues la victoria o sea que no os asustéis que el mazo no es perfecto es un primer listado que como siempre debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar para que podáis exportar a magic arena y bueno más o menos os he comentado todas las cartas de las tierras no voy a decir mucho si llevamos unas poquitas fetchlands de acuerdo pues para llenar ya tu cementerio de tierras y luego con el chamán poder dar ese maná adicional que puede ayudarte mucho a combar pues de segundo tercer cuarto turno más fácilmente no os trae llamando la atención la ciudad de la nicol bolas la ciudad de la nicol bolas con un par de rituales o algo por el estilo la puedes poner en mesa y una vez que está en mesa si no te salen tierras del top vas a enlazar cartas y cartas y cartas es que ganas solo la ciudad de la nicol bolas vale entonces bueno se puede llegar a jugar y de hecho la única vez que he ganado de segundo turno fue con ciudad de la nicol bolas vale solamente ganar una vez de segundo turno de tercer turno ganaba alguna vez tres o cuatro veces más y luego ya de cuarto o de quinto turno pues la mayoría y perder he perdido también muchísimas partidas como os digo seamos realistas y seamos sinceros partidas que vais a ver a continuación en las cuales bueno espero que me salga al menos una partida de maná ritual negro porque obviamente pues es un combo muy poderoso pero no sale siempre sale muy poquitas veces claro y en otras partidas a veces pues no encuentras nada del combo lo que sí que os digo es que yo creo que en general merece la pena forzar bastante el mulligan en busca de una mano buena no si tienes una mano ahí mala y por mulligan por mulligan mulligan hasta que sale ritual necro y ganas no eso es un poco también la idea del mazo no hasta que no forcéis bajar de mulligan a cinco vale pero un par de mulligan se puede permitir prácticamente en cualquier partida teniendo en cuenta que luego con la necro vas a robar diez cartas si quieres extras no es lo brutal de la de la necro potencia una de las cartas más absurdas de la historia de este juego y razón por la cual decía que el formato es absurdo que nos dejen hacer el bruto este mesecito de acuerdo diciembre que nos dejen divertirnos haciendo el loco en el formato y ya si quieren el mes que viene pues que hagan que haya que haya restricciones lo que hagan restricciones la necro la restricción a una o el ritual siniestro o algunas otras cartas que os comentaba en el vídeo de ayer así que venga no me te tengo más vamos a por esas partidas bueno el mazo busca fundamentalmente tener un dar ritual y tener una necro potencia si tienes esas dos cartas pues tienes una mano inicial muy buena no es el caso pero la mano es es decente con el tutor demoníaco el ritual siniestro el aprendiz de los marcitos y los propios zarcillos de agonía podemos intentar jugar con un poquito de calma y ver si encontramos las piezas del combo aunque sinceramente vamos a vamos a ir poquito a poco si yo creo que va a ser lo mejor voy a salir con esto girado para no perder las vidas vamos a ver qué juega el oponente porque aquí los mazos no son súper mega explosivos y rápidos siempre necesariamente hay que saber lo que juega el rival para saber si juega contra hechizos para saber si juega blood moon bueno lo de ragaban es bastante habitual y robamos shaman rito mortal de raid shaman en español suena un poquito raro que podemos jugar o podemos jugar el aprendiz de los marcitos para aprovechar un poquito más el maná bueno no creo que sea un comienzo nada malo para nosotros y de hecho voy a aprovechar todo de maná jugando el aprendiz de flos marcitos el rival atacará nos entrará que le vamos a hacer va a aprovechar al ragaban que es una carta muy buena y va a mirar bueno va a poder jugar la carta de nuestro top y va por una ficha de tesoro porque yo no quiero bloquear el aprendiz es muy importante porque es cuando lanzas un hechizo o cuando copias un hechizo y la habilidad de tormenta son copias de hechizos nos lo mata con el rámpago cosa que no me sorprende en absoluto así que siguiente turno haremos el chamán y del top de nuestro mazo ha salido una tierra que no juega claro porque porque el ragaban dice puedes lanzar la carta es decir no cuenta las tierras las tierras es jugarlas no lanzarlas lanzarlas son hechizos bien baratija vale podemos hacer demonictutor a la negro por ejemplo este turno así que posiblemente lo vayamos a hacer no nos conviene demasiado perder muchas vidas así que buscamos un pantano nos quedan todavía 17 vidas con el cual jugamos chamancito por acá podríamos haber hecho ritual necro vale pero creo que como tampoco ha salido súper explosivo el oponente vamos a pillar esta sé esa necropotencia que jugaremos no es el mejor comienzo del mundo como os digo de cuarto turno podríamos hacer la baratija y robar me la voy a guardar en mano por si acaso el siguiente turno pudiésemos ganar siguiente turno ritual o sea siguiente turno necropotencia y en el quinto turno nos lanzamos a combar no es un como os decía antes el mazo es muy aleatorio y depende mucho de esa salida de maná ritual necro que no te va a salir siempre no está mal que nos esté tirando los relámpagos a los bichos porque significa que va a tardar muchos más turnos en ganarnos y eso nos da bastante tiempo y me da un poquito de confianza para las necropotencias aquí nos ha sacado un ornitóptero que sí puede jugar evidentemente pues juega porque no le cuesta nada jugarlo y no no le va a aportar nada supongo pero ahí lo tiene y ese sneak attack ataque a hurtadillas no hace falta que explique lo que hace la carta verdad es posible que estemos muertos en el siguiente turno muy posible de hecho cuántas vidas perder bueno yo que sé da un poquito igual vamos a robar al menos no necesitamos robar demasiado con lo que tenemos ahora mismo en mano si pillamos un ritual más o un aprendiz como el que hemos visto antes a robar unas poquitas cartas seguro que un par de tierras caen nos quedamos con 10 de vida venga 9 de vida son cartas más que suficientes yo creo hombre podríamos jugar la baratija y así robamos una carta extra si la voy a jugar a ver qué viene a continuación y si nos interesa mucho la robamos con la negro vale si nos interesa muchísimo esa carta así que la vamos a robar y ya damos turno arriba nos quedamos con 8 vidas hombre si tiene si tiene en mano una un bicho grande con ataque a hurtadillas nos ha ganado la partida vale pero bueno a lo mejor no quién sabe vale mira ritual ritual tierra y aprendiz de los marcitos vale tenemos la la mano perfecta para ganar el siguiente turno vamos a quedarnos con tenemos ritual ritual una tierra al menos para poder jugarla vamos a quitar la disputa mortal que no necesitamos bueno pues 8 vidas si tenemos mucha suerte y el oponente no nos mata ahora que yo creo que nos debería matar con ese ataque a hurtadillas vamos una carta extra de la baratija por cierto claro que cuando mire con la baratija al top no caí en la cuenta de que es la propia carta que iba a robar con la propia baratija así que mirarla no tenía mucho sentido no hacía falta robarla con la negro porque la íbamos a ver robado simplemente con la propia baratija no ha tenido no tiene más sentido vale pues no hay ataque letal porque no ha usado el ataque a hurtadillas nos quedamos con 6 de vida y ha gastado dos relámpagos así que mucha mala suerte sería que tuviese otros dos relámpagos más en mano del oponente no lo descartemos del todo pero sería muy mala suerte no vale en principio todo apunta a que la partida está a nuestro favor y necropotencia es lo que le ha salido con ragaban y la juega porque tiene manas suficiente para hacerlo guay un relámpago se ha robado tres relámpagos y ojo tiene 19 vidas o podría robarse el cuarto relámpago lo que pasa es que nosotros en respuesta podríamos tirar capear el temporal no nos ha matado de aunque encuentre su relámpago no hemos perdido la partida es decir tiene 19 vidas por tanto él debería robar 19 cartas o 18 mejor dicho para encontrar el cuarto relámpago si lo encuentra me lo tiene la cara en mi mantenimiento bueno yo no robo carta porque una necro no se roba es decir antes de que yo pueda jugar nada lo que él no sabe es que tengo el caper el temporal con el cual gano vidas y por tanto sería suficiente para no perder la partida no nos quedaríamos con no subiríamos vidas no mi turno vale pantano a ver que podríamos necesitamos más verde nos vendría bien verde sí hago dos vidas me quedo con una jugamos aprendí de flos marcitos si ha encontrado el cuarto lámpago de la partida lo va a tirar pero esto ya digo tenemos en respuesta por ejemplo pues nada ritual ritual capear el temporal y nos daría absolutamente igual además estamos en la fase principal o sea ni siquiera se nos quemaría el mana sobrante y podríamos luego tirar los zarcillos vale pues salvo que sea muy 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 bueno el jugador que poder poder podría ser y lo hiciese en respuesta al ritual y en respuesta a esta habilidad vale pues ritual ritual con lo cual tenemos 5 y 1 6 capear el temporal con lo cual ganamos las vidas que nos hacían falta o que lo hiciese ahora en respuesta el relámpago nada no lo tenía menos mal y ya ganamos con los zarcillos bueno no ha sido la mejor partida del mundo porque hasta el cuarto turno no hemos conseguido hasta el quinto quinto turno muy lento muy lento pero como digo buscas ritual negro y no siempre sale ritual negro no lógicamente ya está zarcillos a tu cara y con las las copias del hechizo y el aprendiz de los marcitos en mesa solamente con el zarcillo es suficiente y con los el aprendiz todavía más como os decía antes no siempre tienes la mano inicial buena y no siempre vas a conseguir con bar de hecho a veces es lento a veces es rápido o sea es muy inestable yo ahora mismo este tipo de construcciones he visto varios listados varias versiones y ninguna me acaba de volver loquísimo yo esta mano haría mulligan y de hecho lo que os comentaba creo que el mazo aguanta bien los mulligan siempre y cuando salgas con una necropotencia tempranera y poder robarte 10 cartas es que lo de la que se puedan jugar cuatro necropotencias y cuatro dar rituales no tiene ningún tipo de sentido en este mazo o sea en esta partida que además sale el oponente creo que es aún más importante hacer este este mulligan en busca de una mano potente y esta mano es potente doble ritual aprendiz de los marcitos ya hay un instante que es importante el propio capilar temporal y los zarcillos todas las cartas de la mano son buenas el problema qué carta me quito ahora de todas las que tenemos en mano creo que los rituales son las más importantes de todas el aprendiz es importante pero no es tan importante y quizás el capilar el temporal sea menos importante aún no yo diría que con la que vas a ganar es con zarcillos así que el problema del aprendiz es que te lo van a matar fácilmente pero es quizás lo que más me echa para atrás porque todos los mazos llevan bastantes removals así que para quitarme el capilar el temporal del cual llevamos según nuestro queridísimo tracker las cuatro copias así que ya robaremos otra al final bueno es un hechizo barato de jugar es instantáneo está guay pantano ya verás confiscar pensamientos a esta esto es de primero de magic nos hemos hecho en mulligan a seis nos cae en confiscar pensamientos nos va a quitar yo quitaría bueno ahora que sé cómo funciona el mazo el ritual creo que es la más importante pero nos ha quitado los zarcillos que es posiblemente la menos importante vamos a jugar mira el chamán que nos acabamos de robar es bastante bueno y como nos gusta sumana vamos a vamos a aprovecharlo no conviene perder vidas a lo luego con este mazo para cuando luego robas la necropotencia poder abusar de ella y robar todas las cartas posibles con ella así que no voy a no voy a buscar tierra doble con el pantano no necesitas mucho mana verde un mana verde o dos como muchos son suficientes para poder hacer un mismo turno por ejemplo aprendiz de flosmarcitus y él lo diré el nombre de la carta ahí hay ahí la verde que tiene que tiene tormenta capear el temporal y sale vale con nakal que va a ser 3-3 en breve ya sabéis lo bueno que es esta carta y empujón fatal matándonos el al chamán vale pues nada pagamos dos viditas jugamos aprendiz de flosmarcitus y tenemos una mano vacía vacía en el sentido de que no hace nada no si dos rituales pero ya está o sea estaría bastante gracioso robarnos la negro es que es muy importante la negro mete las cuatro necropotencias en este mazo he visto por ahí listados que están jugando dos o tres cuatro la negro es la clave nos mata también el aprendiz y nos robamos la la negro justo ahora vale pues negro ritual negro y vamos a robar el problema es que se roban las cartas al final del turno cuántas vidas nos podemos permitir quedarnos él tiene dos cartas en mano pongamos que tiene un empago vale no podemos bajar de seis voy a quedarme con siete vidas y tenemos que intentar ganar al siguiente turno cosa que es altamente complicada con con este comienzo de partida podríamos jugar el ornitóptero simplemente para bloquear vale y no arriesgarnos tanto lo voy a jugar para hacer ese bloqueo es un poco ver pero así me arriesgo un poquito más venga con cuatro vidas vamos a quedarnos por los relámpagos por lo que pueda pasar hemos robado muchísimas cartas sé que me voy a tener que descartar pero así selecciono las que más nos interesa mira pues por ejemplo las tierras dobles estas no hay que pagar dos vidas por ellas pero estas sí o el pantano bien 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 bueno no es la mejor mano del mundo vamos a quitarnos la fech todo lo que nos suponga perder vidas fuera el pantano fuera porque pues venga pues esto suficiente fijaos qué cartita más maja que apela el temporal que nos puede dar un poquito de tiempo de hecho el siguiente turno podemos otra de las formas de jugar del mazo es bueno juego tres o cuatro hechizos gano 12 o 15 vidas con capela el temporal y robo otras 10 cartas con necropotencia y así y así pasa la vida aquí bloqueamos que para eso no para otra cosa le quedan solamente dos cartas en mano podemos aguantar un poquito con este capela el temporal y 155 el rival está jugando la domain o mazo que es buenísimo fijaos qué locura de cartas lleva de los cinco colores para que el nakal salvaje sea por 1 133 y el cabo territorial por 2 155 me gusta mucho bueno por cierto ahora que lo pienso no tenemos nada malas noticias vale tenemos un ritual eso sí nos queda un ritual vamos a hacer cripta de tormodo baratija de misa ritual el ritual no hace falta que lo hagamos ya pero lo hago ya porque voy a tirar todo ya os lo voy ya se lo voy adelantando disputa mortal sacrificando la cripta de tormodo vale otra negro no nos gusta mucho esa negro cripta de tormodo disputa mortal sacrificando de nuevo la cripta de tormodo prefiero guardarme la baratija vale ciudadela negro y capear el temporal con el cual ganamos un montón de turnos y lo vamos a hacer ganamos tiempo no sé no sé no sé qué haremos luego con ese tiempo pero ganamos bastante tiempo no nos llegaba para haber hecho zarcillos tampoco los hemos robado no para eso imos a 25 vidas con lo cual que podemos ver a activar la negro y volver a repetir el proceso y robarnos medio mazo a ver si encontramos uno o dos rituales más una tierra enderezada que podamos jugar también estaría bien incluso hasta la ciudad de la nicolgola sin apuras y con la baratija voy a robar una carta extra 3 y 5 8 él pega 8 tiene algo más para pegar no 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 es ninguna tierra que se convierte en criatura no cuidadito con esas cosas que como fijaos que dibujos tienen todas las tierras hoy en día que no las identificas 3 y 5 8 y un relámpago 11 venga va pongamos que nos puede pegar de 11 de acuerdo así que voy a quedarme con 12 de vida venga 12 y una cartita más que robaremos con la baratija a ver que roba él quizás tendría que haber mirado lo que robaba él antes de todo esto no vale un delta contaminado de acuerdo vale pues vamos a finalizar el turno robamos montones de cartas verdad y nos quedamos con las más interesantes y nos descartamos las menos interesantes vale chamán ritual un ritual unos zarcillos que pena este turno vale vale le quedan sólo 12 vidas a él podríamos ahora vale 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 tenemos hoy dos rituales nos hemos robado dos rituales de acuerdo que cartas conservar te preguntan vale pues un pantano un ritual una baratija suplicar al espejo si suplicar al espejo horny van 5 no ritual 6 horny 7 si yo creo que con esto ganamos ritual ritual horny baratija y suplicar al espejo para buscar los zarcillos no se nos han ido los zarcillos verdad todos del mazo verdad a ver si la estoy liando con que lancemos 6 hechizos es suficiente 1 1 2 3 3 4 5 6 creo que no me voy a arriesgar es que no sé cuántos zarcillos me quedan en el mazo así que me voy a quedar los zarcillos vale nos vamos a quedar esos zarcillos de acuerdo por si acaso al final es ideal quedarte la carta que acabamos de exiliar el si me aparece por aquí os lo digo el nombre porque no me acuerdo el nombre ahora mismo el suplicar al espejo nos hemos robado otro es ideal el suplicar al espejo bueno si nos lo dice aquí el tracker que tonto soy el tracker nos lo dice zarcillos llevamos 2 en el mazo y se nos han ido los 2 así que hemos hecho lo correcto vale roba descarta con el kabu de acuerdo tiene 2 cartas en mano nosotros tenemos 4 vidas pongamos que tiene un relámpago nos lo tiramos y nos quedamos a 1 ragaban de acuerdo y ya sabe que ha perdido supongo mi turno vale perfecto pues ya sabe lo que viene ritual si si pues efectivamente hemos hecho lo correcto ritual orny orny baratija de misra tenemos de todas maneras mana más que de sobra de hecho pero nada tenemos justo para los zarcillos de agonía y ganar de todas maneras fijaos que si que nos llega puedo hacerle suplicar al espejo sacrificando un ornitóptero y jugar otro ritual o cualquier otra cosa porque nos sobra mana tenemos mana de sobra eeeh demonictutor mira el aprendiz los marcitus nos da igual lo que juguemos mira voy a jugar otro orny por ejemplo da igual lo jugamos y zarcillos de 7 así hacemos 2 daños extras no creo que tenga nada para ganar vidas pero bueno yo que se por si acaso no nos gana tampoco el siguiente ataque vale porque nosotros ganamos 14 vidas y además tenemos 2 bloqueadores igualmente pues si eeeh no me acordé del tracker que para eso es el tracker precisamente para buscar este tipo de información que se nos ha venido los dos zarcillos menos mal que me quedé con unos zarcillos en mano porque si no podríamos haber ganado con el aprendiz pero si no no bueno en trayer y hoy he jugado muchas partidas y lo de ritual necro sale muy pocas veces merece la pena forzar esta mano y hacerte un mulligan o te la quedas yo mira me la quedaría porque tienes turno 1 turno 2 algo robaremos así que venga va vamos a probar suerte con esto venga va comenzamos con el delta contaminado básicamente para tener carnaza para luego el chamán del rito mortal del siguiente turno poder hacer cosas y vamos a pagar vamos a comenzar pagando 3 vidas que ya os dije antes que conviene reservar vidas lo máximo posible porque hay muchos mazos agresivos en el formato pero mira tenemos el chamán tenemos una razón para tener este delta contaminado en el cementerio y luego necesitas el mana verde uy este robo es bueno tenemos 3 de mana de acuerdo lo que pasa es que no nos vamos a aprovechar yo diría que lo que voy a hacer simplemente es atacar y ya está el rival ha salido con una tierra doble pagando 2 vidas las piedras de vapor lo cual es un poco hasta llamativo y bueno un comienzo muy normalito para nosotros como os decía que quizás podríamos haber hecho mulligan en busca de ese ritual necro pues me gustaría grabar un vídeo en el que saliese venga no me fastidies esta no cuenta bueno bueno la partida anterior no cuenta para nada ¿vale? esta mano nos la podemos quedar yo creo que no sí que es cierto que tenemos demonic tutor y un montón de estas cosas pero no tenemos ninguna forma de acelerarnos así que vamos a hacer el mulligan a ver si sale al menos un ritual o algo no tenemos de nuevo el demonic tutor pero no tenemos nada 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 voy a hacer mulligan otra vez vale ritual y nada pero mira me nos la vamos a quedar voy a quitarme los tarcillos de agonía que no los necesitamos tan pronto y además los podemos jugar también con el suplicarle al espejo y me voy a quitar una de las tierras una de las tierras no la doble que tampoco la necesitamos entonces con la carta que robamos del turno más la carta que robamos de la baratija si encontrásemos prontito una necro y robásemos un montón de cartas pues bueno pues podría valerlo ¿no? el rival sale con fetchland roja verde y no juega nada y nosotros viendo este chamán podríamos cambiar un poco la planificación vamos a hacer pantano para no perder las vidas vamos a jugar el chamán y la pregunta es ¿jugamos la baratija? el rival en respuesta ya nos va a matar el chamán ¿vale? o sea nos va a tirar un relampago al chamán está claro ¿vale? no tierra girada roja azul negra bueno el chamán va a morir eso casi seguro voy a jugar la baratija básicamente para profundizar un poquito porque el rival ha tirado una tierra al cementerio que nos va a dar mana con el chamán si no lo mata él va a robar otro delta contaminado a continuación y robamos en nuestro próximo bueno en el próximo mantenimiento alguien preguntaba el otro día en el grupo de whatsapp de MagicBlockTK que por qué se juega tanto la baratija y es sencillamente porque cuenta como hechizo para muchas cosas es un artefacto es un permanente o sea genera muchas sinergias cuesta cero jugarlo y tampoco pierdes carta por el camino y te da una pequeña información de lo que pueda estar jugando el rival ¿no? ya hemos visto una tierra una Fetchland roja-verde una Fetchland azul-negra y ha buscado Salón de Xander posiblemente sea una Grixis mid-range llevan contra hechizos llevan removal llevan criaturas que pegan mucho es un mazo muy completo de los mejores y lleva Lurrus posiblemente sea un mazo de Death Shadow ¿vale? una Grixis Shadow o algo por el estilo farol guía de almas contra cementerios nos viene Regulinchi de hecho se acaba de quitar la tierra a sí mismo con el farol y robamos tierra doble vale mmm bueno doble ritual algo es algo ¿no? vamos a tener que atacar nuestra mejor jugada ahora mismo es atacar vale partida que se complica un poco yo creo el comienzo tiene mala pinta no veo yo sobre todo cuando llegue luego el momento de que el oponente tenga sus contrahechizos o sus cosas obviamente aquí no pagamos vidas ni nada damos turno y vamos a ver robar la carta con el farol cuando vea que no hay más razón para tener el farol en mesa lleva también Brainstorm inspiración subida otra si la necropotencia os ha dicho que no tiene sentido que haya cuatro copias legales en este formato al igual que el ritual siniestro la inspiración subida es otra carta igual porque es un ancestral recol es un roba 3 por un mana azul abracía instantáneo luego tienes que devolver dos pero es que las dos que devuelves son precisamente las que no te sirven es un roba 3 prácticamente no es un ancestral recol pero es casi a efectos prácticos es prácticamente lo mismo a efectos prácticos es lo mismo que un ancestral recol sobre todo si tienes fetch land que la tiene para luego sacrificar y barajar el mazo y te has quitado dos cartas en medio bueno no tiene en juego la fetch land lo ideal es hacer Brainstorm inspiración subida con fetch land en mesa hacer la brainstorm sacrificas con la fetch land y encima te quitas de en medio las dos cartas que has devuelto que son las justo las que no querías bien podríamos no haber atacado con el chamán ¿de acuerdo? para exiliarle su instantáneo pero posiblemente en respuesta él lo iba a exiliar con el farol y no íbamos a hacerle perder las dos vidas al oponente y no iba a merecer demasiado la pena ¿no? lo voy a hacer ahora sí voy a jugar tierra girada no vamos a perder más vidas voy a jugar la cripta de Tormoth y le vamos a dar turno ¿vale? mi objetivo es sacrificar la cripta de Tormoth con la disputa mortal a ver si encontramos alguna cosita mejor y con el chamán exiliar esa inspiración súbita ¿no? ya digo que tiene el farol vamos a ver qué es lo que hace aquí y en respuesta a nosotros pues bueno actuamos peta la fetch ¿de acuerdo? pues la fetch va al cementerio ¿de acuerdo? puede exiliar el cementerio del oponente o sacrificarla para robar cart ¿vale? he confundido el farol con otro artefacto igual que lo que hace es exiliar una carta cada turno así que esa inspiración súbita con el farol ya no la puede exiliar solamente puede exiliar mi cementerio hay varias cartas similares a estas la verdad es que como no juego formatos antiguos hace ya varios años ya no recordaba exactamente cuál de ellas era ¿vale? ¿ritual? ¿vale? ¿qué pasa? ¿a qué nos estamos enfrentando? a lo mejor me estoy equivocando no es una Grixis Shadow ya habría jugado algo aunque lleva lleva Lurrus y el Lurrus me encaja mucho con Grixis Shadow puede ser puede ser un mazo de combo como el Lusto de Tormenta aunque el ritual es tan bueno que sinceramente la verdad es que lo puedes jugar ¡ah! amigo es mazo de combo no podemos hacer nada el mazo de oráculo de tasa combinado con el Tainted Pact el pacto en español pacto corrompido ¿no? con el cual nos ganan la partida automáticamente ya sabéis que este este combo asqueroso es prácticamente imposible de frenar y es un mazo que ya tenía planeado traeros aquí al canal el pacto corrompido tuvieron que prohibir ¿de acuerdo? en Magic Arena en todos los formatos en los que era legal o prohibieron el oráculo no, prohibieron el oráculo y el pacto sigue siendo legal pero tuvieron que cargarse una de las dos cartas del combo porque el combo es automático si queréis me imagino que ya conocéis el combo de pacto corrompido con oráculo de tasa pero vamos al final es un combo de dos cartas juegas oráculo juegas pacto y ganas básicamente incluso sin el oráculo ganas entonces es un mazo muy injusto muy frustrante y que no deja hacer nada a los rivales por eso lo traeremos aquí al canal de todas maneras si queréis buscarlo ponéis en youtube MagicBlockTK oráculo de tasa pacto corrompido y os saldrá alguno de los vídeos porque supongo que hice más de uno con este combo de dos cartas muy bueno porque al fin y al cabo el mazo que está jugando el rival es un mazo de control ¿qué lleva? pues lleva a ver le podemos echar un ojillo ¿qué lleva? lleva chispas para matar criaturas pequeñas lleva criaturas pequeñas porque también puede ganar atacando si lo desea lleva mucho removal quita cartas lleva contrahechizos me imagino que lleva algún contrahechizo no hemos visto ninguno por aquí mira sí lleva lapsus por ejemplo que es un contrahechizo censurar y es un mazo Grixis azul rojo negro de control muy bueno pero que además tiene una win condition automática con el pacto vamos a dejar que termine de combar no vaya a ser que no pueda combar y al final nos tengamos que nos tengamos que reír ¿no? no creo que vaya a ocurrir os dejo el texto ahí para que lo queráis por si lo queréis ver por no ponerme a explicarlo pero podría ser que el ribano tuviese sí no sí tiene que hubiese hecho mal el mazo o lo que fuese así que nos llevamos una humillante y terrible derrota en esta última partida bueno el mazo yo ahora mismo no lo veo súper bueno súper estable súper competitivo el mazo ahora mismo de tormenta esta versión al menos monoblack no esta es Golgari no es verde negra no es monoblack se puede hacer monoblack he visto varias versiones monoblack pura verde negra con un poquito de azul se pueden hacer diversas versiones pero no me parecen súper consistentes ¿vale? como que les falta algo más hasta que alguien dé con la pieza clave y todo encaje y gane siempre consistentemente de segundo o de tercer turno ¿he llegado a ganar alguna partida de segundo turno? ¿cómo? pues con maná bueno o sea lo he llegado a hacer vamos presumiendo si tienes un par de rituales y tienes alguna otra carta que bueno ya sabéis o sea maná ritual necro y de segundo turno liarla ¿vale? con un par de rituales más o algo del estilo es factible es posible lo he llegado a hacer de segundo turno y de tercer turno pero en muchas otras ocasiones te vas al cuarto quinto sexto turno o te hacen un country y la has liado y pierdes o un quita cartas y te humillan bastante tendremos que probar este mazo pero con Minds Desire anhelo de la mente que todavía no he visto a nadie que lo esté jugando ni he visto ningún listado yo todavía no lo he probado pero me gustan muchísimo los mazos de anero de la mente y de combo en general y de hecho tengo un buen amigo Amun Chakai que sé que está bien de este vídeo un saludo tenerme Piltrafilla bueno pues que para él intentaré traer mazos de combo y a ver si se engancha de nuevo al juego porque le gusta mucho el combo en Magic y en Magic Arena no hay nada de combo a ver si Timeless Intemporal nos trae un poquito de combo al formato nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!